Un estado totalitario armonizará en España. El 1 de abril de 1939, Franco declara la victoria y por lo tanto el fin de la guerra civil. El ambiente en Europa era muy tenso y no mejoró tras el acercamiento de España a Alemania e Italia. El caudillo organizó el desfile de la victoria y despidió a la legión Cóndor. Sin embargo no se desmovilizó el ejército, que fue desplegado en los Pirineos y cercanías de Gibraltar, dando un mensaje de apoyo a las ambiciones germanas. Aunque en privado advirtió a los italianos que de estallar la guerra se mantendrían neutrales, pues de perderla caería el régimen. Durante los siguientes meses, Franco continuó acercándose a Hitler, para asegurarse poder entrar en la guerra si Alemania ganaba, pero sin llegar a cabrear a los ingleses, ya que el ejército español estaba en condiciones nefastas. El 23 de agosto se hizo público el pacto Ribbentrop-Molotov. Franco, igual que muchos españoles, quedaron sorprendidos de que Hitler se aliara con Stalin. El 1 de septiembre, tras un ataque de falsa bandera en que las SS simularon un ataque polaco, las tropas alemanas comenzaron una gran campaña empleando la novedosa Guerra Relámpago. Tres días más tarde, las declaraciones de guerra comenzaron a llegar a Berlín. Que Franco decidiera declarar la neutralidad parece lo más lógico, pero ¿podría España haber cambiado la historia tal y como la conocemos? España pudo entrar en la guerra, igual que la Italia de Mussolini, pero como sabemos, Franco se mantuvo neutral. Vamos a ver cómo reaccionó Franco a la guerra, y qué podría haber pasado si España, nada más acabar la guerra civil, entraba en la Segunda Guerra Mundial. En Europa, había cierta tensión ya que Hitler se acababa de comer Austria y Checoslovaquia, así que Franco había ordenado a su primo Pacón que le mantuviera informado las 24 horas del día. El 1 de septiembre a las 6 de la mañana suena el teléfono del caudillo. Pacón le espera en el despacho. Franco se asea y se viste antes de salir a su encuentro, y su primo le informa rápidamente. Al parecer, los alemanes y los polacos se estaban disparando por toda la frontera tras un incidente en una estación de radio. Franco responde con serenidad, no creo que llegue la sangre al río, me voy al monte a pegar unos tiros para no ser menos que los alemanes y los polacos. Así que Franco salió a cazar al Monte del Pardo, con una escopeta Holland y Holland de doble cañón calibre 12, y caminando pensaba, si hay guerra, Hitler querrá de vuelta la ayuda prestada en la guerra civil. Tras dos horas, regresó sin botín alguno, y Pacón le informó de nuevo, Francia e Inglaterra declararían la guerra si Hitler no daba marcha atrás. Franco tenía un mal presentimiento, y finalmente Inglaterra y Francia cumplieron sus amenazas. En la mente del caudillo siempre estuvo no precipitarse, ya que en una guerra se sabe cómo se entra pero nunca cómo se sale. Además estaba claro que los ingleses tenían superioridad naval, y sería un golpe perder las islas. En caso de entrar en la guerra, yo creo que el momento hubiera sido en la entrevista de Endaya. Si Hitler hubiera cedido Marruecos, ciertos materiales bélicos y sobre todo comida, se podría haber dado la entrada total de España en la guerra. A lo que supongo caería Gibraltar más pronto que tarde, cortando el Mediterráneo y por lo tanto dificultando las comunicaciones de Inglaterra con las colonias, de las que recuerdo dependían para básicamente no morir de hambre. También deberíamos dar por hecho que Inglaterra haría un bloqueo marítimo a España desde el primer día, fomentarían las actividades de los maquis, los republicanos que hacían guerrillas dentro del propio estado, y bombardearían las grandes ciudades. Poniendo que la guerra no hubiera tenido grandes variaciones y los italianos no hubieran tomado el canal de Suez, probablemente no hubiera habido muchos cambios en la operación Torch, que se habría realizado en el Marruecos español, y con más o menos resistencia, los americanos habrían acabado por llegar a Túnez y tomar todo el norte de África. La siguiente operación sobre Italia se habría llevado de igual forma, llevando al colapso del país y teniendo que ser rescatados por los alemanes, que conseguirían dejar el frente estancado. Ahora bien, llegamos al punto culminante, donde para mí habría estado el papel real de España, probablemente antes del día D, pero después del desembarco de Sicilia. Para mí, lo más claro es un desembarco en el sur de España. Haciendo la similitud con Italia, el gobierno de España habría caído, ya que estaría debilitado por las guerrillas, las derrotas militares, los bombardeos y la hambruna por el bloqueo naval. Los españoles se habrían levantado, haciendo la invasión mucho más sencilla. Para los alemanes habría significado de nuevo desviar tropas del frente oriental y probablemente esperar a los ingleses desde los Pirineos, ya que es una frontera natural con la península. Por lo que lo más probable es que de haber entrado España en la guerra, esta hubiera durado menos, ya que los alemanes tendrían que haber desviado hombres del frente oriental, que fue el que realmente decidió la guerra. Aunque este sea el escenario más probable, igualmente vamos a ver todos los finales posibles, empezando de el más probable al menos probable. Para mí el más probable hubiera sido de nuevo una similitud con Italia. Se hubieran repartido todos los territorios en África, entre Francia e Inglaterra, y probablemente las Islas Canarias. Se habría inaugurado la Tercera República, y damos por hecho la adhesión de España a la OTAN y al Plan Marshall, que habría provocado un resurgimiento económico. El final no tan probable se trataría de que tras el desembarco aliado en España, el régimen hubiera reprimido las revueltas con mano dura, por lo que la batalla de España hubiera sido mucho más sangrienta, y tras la guerra se independizarían las regiones de Cataluña, País Vasco, Galicia, y dejarían una España dividida, pobre y destruida. Por último, el final más improbable, si Gilder hubiera ganado la guerra, España se habría hecho con ciertos territorios en Francia, con los territorios que reclamaba en África, y con la consiguiente Guerra Fría entre Alemania y Japón, se habría podido realizar una unión ibérica entre España y Portugal, liderada por dos caudillos, Franco y Salazar. Esta unión tendría el fin de ser más fuertes para disuadir a cualquier potencia de invadir la península.